El Salvador Torroja Fue un profesor mío durante tres años y era una figura mítica para nosotros, es decir, pasaba Torroja y babeabas cuando pasaba él y era un hombre de talento como yo creo que ha habido muy pocos en la ingeniería. Tenía un dominio del concepto de construcción impresionante, lo cual hacía que la parte teorética se basara siempre en procesos constructivos extraordinariamente afinados, incluso innovadores, para crear unas cosas como encofrados, lanzamientos de sistemas. Yo no he conocido a Eduardo Torroja personalmente, no te importa, pero sí que he conocido su obra, alguna de ellas físicamente, que la he podido ver y la he podido tocar, y otra, como el frontón de recoletos, que no lo he llegado a ver, pero sí que lo he visto en mi biografía. El Salvador Torroja sería un ingeniero integral. El frontón de recoletos es capaz de generar un espacio interior que cualquier persona que estoy convencido que entrara adentro le sobrecogía. El frontón de recoletos no es evidente desde el punto de vista resistente, desde ningún punto de vista. Él dominaba perfectamente una intuición de las estructuras laminares y las estructuras complejas, que yo creo que proviene de su gran capacidad matemática. Él tenía una visión extraordinariamente estricta y precisa del hecho estructural. La obra de arte es algo armonioso, algo que tiene verdad. Es ininteligible. La obra de arte aparece. No es una cosa que se crea. Nadie crea una obra de arte, ni pintor más importante. Se pone a pintar una obra de arte, ni Torroja, cuando hizo el frontón de recoletos, se pone a hacer una obra de arte, aunque lo sean. Y no hay que esperar más. Lo que sí podemos decir es que la belleza es una categoría que viene a cerrar o a definir uno de los más altos valores del ser humano. Yo sí creo que el arte es algo interior, es decir, algo que cuando una persona lo ve, hace sacar lo mejor de uno mismo. Es decir, te eleva por dentro, te eleva espiritualmente. ¿Qué hace que una obra de ingeniería es bella? Pues vete tú a saber. Pero lo que sí sé es que se sabe que es bella. En la ingeniería no basta con la forma. O sea, una torre de tendido eléctrico, un canal, por su forma no es bello. Pero cuando se integra en el paisaje, cuando está vinculado a cosas muy superiores, entonces cobra una forma significativa y puede ser tan bello como pueda ser la más bella escultura. Yo lo que sí creo es que una obra de ingeniería, simplemente por estar bien resuelta técnicamente, no es una obra de arte. El conocimiento es importante. El conocimiento es importante para la belleza. La belleza no existe. En tal una puede tener sensaciones bellas. Hay gente que tiene una cultura maravillosa y una sensibilidad maravillosa y no capta porque no es capaz de captar. Hay mucha gente. En cambio hay otros que sin cultura en tal captan. Es que si tú no tienes sensibilidad, da lo mismo. Es igual, ni aura de arte ni aura de nada. Hay muchas personas insensibles que han sido grandes artistas. ¿Existe una verdad estructural? Radicalmente no. Yo la verdad por la que clamo no es por supuesto la verdad como un concepto absoluto. Yo lo que veo es que la naturaleza tiene unos conceptos rigurosísimos energéticos. Se comporta energéticamente de la forma de mínimos. No sé por qué, pero hay una verdad latente. Radicalmente la verdad estructural no existe porque simplemente no existe la verdad. Si tú consideras que una cosa resuelta está bien, pues está todo resuelto. Pero yo te digo que las cosas en nuestro mundo se resuelven mejor, medianamente y muy mal. Y están resueltas. Siempre hay una balanza que nos mide algo de verdad. Yo no creo en eso tampoco. Todo es muy relativo. Oí una frase, no sabría decir de quien, que me encantó, que era, decía, no se trata de construir en un lugar, sino de crear el lugar. Hemos pagado un peaje de destruir ligeramente la naturaleza, pero hemos podido penetrar en esa naturaleza, que antes no lo hacíamos. La belleza que tiene la geometría del tráfico dentro de un mundo natural. Que en ese caso, que se hagan los menores de estos dos posibles. Pero si no, que se restituya bien. Y al final, una maravilla. Es un diálogo entre iguales, sin que nadie salga perjudicado. Sin duda de ninguna clase. Otra cosa distinta, y que yo por lo menos no he sabido resolver, es cuando te planteas, voy a hacer un puente para este sitio. Como si hubiese una relación biunívoca entre cómo es la formalización del puente y el sitio. Yo he llegado a la conclusión de que no existe ese tipo de relación. Lo que no contradice al hecho de que después vas a un sitio y ves el puente hecho, y digas que qué bien está, que qué bien está el puente ese en el sitio ese. Un ingeniero ofrece a la persona la posibilidad de acceder a sitios inmensos. Por ejemplo, sentarse en el medio del puente del Golden Gate es algo que no tiene precio. Es que no lo tiene. Es el poder. Es estar allí en medio de la naturaleza fantásticamente. Y te lo han dado otros hombres, no te lo ha dado ni Dios ni nadie. Es fantástico. Totalmente de acuerdo. La ingeniería española ahora mismo está en un momento muy bueno. Tiene unos ingenieros muy cualificados. De hecho, eso le ha permitido salir del exterior con mucha garantía y con mucha solvencia. Yo futuro menos, pero lo que sí sé la actualidad de la ingeniería española es excelente. Pero se avecinan cambios profundos de todo tipo. No solamente ya por la propia ingeniería, sino porque las demandas sociales a la ingeniería cada vez son más complejas y más perversas, podríamos decir. Más que una revolución con materiales compuestos, la veo más en una evolución de los materiales clásicos, pero mejorando sus características. Yo creo que los materiales compuestos y los materiales, digamos, actuales, tienen todavía un recorrido largo y la potencialidad de la fisicoquímica aplicada hoy a los materiales tradicionales va a ser mucho más interesante con cara a los próximos 100 años. Y, por supuesto, también la tecnología de la maquinaria de construcción que nos permitirá cosas impensables hasta la hora. Lo que sí está claro es que las nuevas tecnologías han permitido desarrollarse con mucha más expresividad al ingeniero. Sin embargo, no creo que haya producido una revolución en el campo estructural. Yo siempre creo que el material es el que cambia todo, no es la tipología. El material cambia todo. Y cuando cambia el material, no sé si los materiales que se están planteando, de vidrio, de carbón, no todo el tipo de los composites que hay ahora mismo, confío en que va a dar lugar a unas formas diferentes que tendremos que enfrentar, inventar y producir. ¡Gracias por ver el video!